Es un hecho que 2018 fue un año de muchos cambios para la mayoría de las televisoras en México, sobre todo para Televisa y TV Azteca, quienes mantiene una interminable batalla por ser la empresa número uno de entretenimiento en México. Las televisoras tuvieron que evolucionar debido a las exigencias y demandas por parte de su público, que cada día es más minucioso y no aceptan cualquier producción, pues prácticamente en Internet, tiene todo y la televisión tiene que ofrecerle algo realmente bueno. Evidentemente, no todas las producciones triunfaron en este 2018 y algunos programas fueron cancelados, lo que provocó que el historial de algunas celebridades quedara manchado. Aquí te mencionamos algunos shows que fueron sacados del aire. 1. El programa de Coque Muñiz Pasele, yo invito, fue cancelado tan solo tres meses después de haber salido al aire en TV Azteca y mencionó estar arrepentido de haberse ido de Televisa. 2. Lo mismo ocurrió con la emisión de Caiga Quien Caiga, programa dirigido por Patty Chapoyi que no estuvo ni cuatro semanas al aire, además de que se dijo que a sus reporteros no les pagaron. 3. Daniel Bisoño y Betty Montrose, fueron otros personajes que sufrieron la cancelación de su emisión. 4. Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se enteraron que la serie en la que participaron, La Bella y las Bestias, fue retirada cuando todavía no se transmitía ni la mitad. 5. Club de Eva fue cancelado por problemas de derechos de autor. 6. La leyenda, de Televisa generó mucha expectativa, pues se decía que alcanzaría más fama que rebelde, sin embargo, no fue así. 7. A Ricardo Alemán le fue muy mal y le cancelaron la emisión de la mudanza, tras criticar a MLO. 8. Lo que pasó, pasó, fue cancelado, y duró tan solo unos meses por su escasa audiencia. 9. Facundo también sufrió este episodio, pues se canceló el programa que conducía en TV Azteca, Mi pareja puede, 10. 10. La jefa del campeón, protagonizada por África Zabala, fue recortada en sus últimos capítulos. A pesar de que algunos definitivamente ya se fueron de la pantalla chica, aún falta por confirmar esta información proporcionada por el canal de YouTube, El Chacaleo. 9. ¿Qué opinas? Con información del Borlote, Televisa y TV Azteca. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 10. Comentarios Powered by Facebook Comments. 10. Comentarios Powered by Facebook Comments. 10. Comentarios Powered by Facebook Comments. 11. Comentarios Powered by Facebook Comments. 11. Comentarios Powered by Facebook Comments. 11. Comentarios Powered by Facebook Comments.